Saludos en este momento Freddy Baez está con ustedes para llevar una importante entrevista al pastor Alejandro Saldaña Alejandro Saldaña un pastor evangelista que está consagrado a la vida del señor residente en Boston Massachusetts estuvo por aquí por el país visitándonos y recibió varios reconocimientos aquí en el municipio Santo Domingo Norte la sociedad de desarrollo comunitario Sodeco que preside el general Octavio Ariza Núñez entregó un pergamino de reconocimiento en el centro la coinonía en el iguero de Villamella ahí es el centro que preside el pastor Guillermo Jiménez el pastor es un evangelista por tal vamos a ver este segmento de una intervención de él en los Estados Unidos la unión de mi esposa y yo esa fue una de las sorpresas más grandes que me ha dado porque una mujer que vivía en Colombia porque una mujer que vivía en Colombia y un hombre que vivía aquí en los Estados Unidos y un hombre que vivía aquí en los Estados Unidos y un hombre que vivía aquí en los Estados Unidos y un hombre que vivía aquí en los Estados Unidos y un hombre que vivía aquí en los Estados Unidos y un hombre que vivía aquí en los Estados Unidos y un hombre que vivía aquí en los Estados Unidos ¿Cómo el padre los une hoy? ¿Cómo el padre los une hoy? ¿Cómo el padre los une hoy? sin nunca haberse visto por ningún medio? 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 ni por Facebook ni por televisión They never saw each other through Facebook, through the camera, through television. Not through pictures. Nevertheless, talk to each other. How is it that today we're united? Who can do that? Who can reserve a person for a time? He said, I had reserved her at the time. And I reserved you at the time. How many can bless the Lord? Tell the person next to you, God has stuff reserved for you. They're about to come up. They're about to come up. They're about to come up. Because he is God. And he works while we sleep. And they're out of our minds. And they're out of our minds. And they're what he wants for us. It's what we can have for us. It's a part of the presentation of his evangelism. And he's a evangelist. Aparte of that, he's a family member. And 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 a family member. To otsiple. And a family member. And that he calls ourselves to do. And who calls each of us. To join together. Hmm. ¿Qué le motiva a usted a buscar de Dios? El vacío que todo ser humano tiene en su corazón, en su alma. Todo ser humano nace con un vacío y ese vacío tiene la forma del Creador. Mientras el Creador no es invitado a ocupar ese lugar en el corazón, el ser humano no importa lo que obtenga, seguirá con ese vacío. A pesar de que yo había logrado más de lo que me propuse, tenía un vacío, no era feliz, y eso me hizo durar tres meses cuestionando, hablando con el Padre, para que Él me diera respuesta y Él me dio la respuesta. Ese fue el motivo, llenar el vacío de mi alma, y eso es lo que debe hacer todo ser humano, orar, hablar con el Eterno para que Él se le revele y puedan dar el paso hacia el reino. ¿Cómo ha sido su trabajo en el extranjero? ¿Ha tenido la aceptación? Claro, ha sido un trabajo arduo, ya 21 años no existía la congregación que tenemos, el ministerio que tenemos, y tenemos un ministerio poderoso, un ministerio ya estable, con su lugar, su propiedad, y tenemos también pastores ya dentro del ministerio. O sea que el Padre se ha glorificado grandemente en nuestra vida y nos ha ayudado, y hemos sido un ministerio que ha bendecido a toda la comunidad y el mundo, no solamente el entorno de la congregación. República Dominicana, ¿cómo ve el futuro espiritualmente? República Dominicana es una nación bendecida, con muchas personas que lamentablemente cierran su corazón, pero es totalmente bendecida, porque una vez escuché a alguien que dijo que cuando los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, esta nación le dio la bienvenida, y que el pueblo de Israel ora todos los días por República Dominicana, porque hay una bendición contenida en Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Como esta nación bendijo a Abraham, que no es más que Israel, porque Jacob es el hijo, es el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, o sea el nieto de Abraham, y de Jacob viene Israel. Entonces esa bendición está contenida en esa promesa para la República Dominicana. Y a pesar de que hay tantas personas que no son correctas y que endurecen su corazón, pues las bendiciones del Padre están sobre esta nación. La República Dominicana está ahora dividida por un tema, el tema del aborto, que está en las tres causales. ¿Qué opinión le merece a usted? No debieran dividirse por eso. Todos, a una, en Ejab, debieran decir no al asesinato, sí a la vida, porque sabemos que el aborto es asesinato. Que lo pongan como lo quieran poner. Si ellos defienden a la mujer, deben defender también al niño. Porque la vida es la vida y punto. Un mensaje ya para concluir al pueblo dominicano, usted como pastor y que tiene una gran experiencia ya. Un mensaje al pueblo dominicano. Tenemos un gran país, pero dentro de este gran país tenemos corazones que no son correctos. Tenemos personas que votan por hacer lo incorrecto, lo malo. Hay mucha corrupción. Y hay una actitud de depravación en mucha gente que va en descomposición para ellos mismos y para la nación. Debemos volvernos al Eterno, debemos buscar del Señor y debemos tomar la decisión de hacer lo correcto. Porque hay mucha gente haciéndolo incorrecto. Ese es mi llamado. Gracias. Ya puede. Recordarle que ustedes están en sintonía con el canal de Villa Info Digital TV. Recuerden accionar la campanita para que reciban notificaciones cuando subamos un nuevo video. También recuerden suscribirse a nuestro canal para que la comunidad de Villa Info Digital crezca. Y es con la ayuda de ustedes, por lo tanto, debes compartir esta transmisión, este video. También comenten, déjenme su comentario ahí abajo en el recuadro. También denle, si le gusta, si es de su agrado, déjenme un me gusta. Así que vamos a continuar con la vida de Alejandro Saldana. Sabe que él es un compositor, cantante cristiano, que tiene varias producciones, entre ellas una de larga duración. Vamos a ver una de sus principales creaciones musicales, que es Dame tu vida. Así que adelante, videotape. Te di los pies para que me sigas. Te di las manos, para que me ayudes. Yo te di la vida, para que me sirvas. Yo te di la vida, para que me sirvas. Señor, enviame aquí, Señor, enviame a mí. Tomala, tómalá, toma mi vida, tómalá, toma mi vida, tómalá, Señor. Tomala, tómalá, toma mi vida, tómalá, toma mi vida, tómalá, Señor. Toma mis pies, Señor, ellos que seguirán, toma mis manos, Señor. Ella te ayudará. Tomala, tómalá, toma mi vida, tómalá, toma mi vida, tómalá, Señor. Tomala, tómalá, toma mi vida, tómalá, toma mi vida, tómalá, Señor. Toma mis labios, Señor, ellos que agradarán, Toma mi corazón, que él te sentirá. Tomala, tómalá, toma mi vida, tómalá, toma mi vida, tómalá, Señor. Tomala, tómalá, toma mi vida, tómalá, 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 Señor. Tomala, tómalá, 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 toma mi vida, tómalá, 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 Señor. Tomala, tómalá, 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 tómal Toma la, toma mi vida, Toma la, toma mi vida, Toma la, Señor. Toma mi vida, Señor, que ella te servirá. Toma mi corazón, que ella te servirá. Toma la, toma mi vida, Toma la, toma mi vida, Toma la, Señor. Toma la, toma mi vida, Toma la, Toma mi vida, Toma la, Señor. Gracias por sus sintonías. Recuerden dejarme un me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube de Villa Info Digital. Hasta una próxima entrega.